Y estamos en este momento en Cultural 2 con propuestas para niveles iniciales donde ya se inscribieron tanto por la mañana como por la tarde para abrir espacios de experimentación, espacios de construcción sin tiempo y que sean los niños y las niñas que vayan a lo que les guste digamos sus intereses y nosotros acompañándolos como adultos y guiándolos en esta construcción. Veo que hay un montón de estaciones de juegos, un poco cuál es la dinámica que han tenido con los distintos grupos de chicos que han venido. Sí, la verdad es que la exploración de los distintos lenguajes artísticos no requiere de una guía tan específica cuando están ya en el ámbito ya han sido escolarizados, ya están tanto en primaria como secundaria. En estas etapas de la edad, la parte de la exploración y sobre todo el juego es la manera que tienen los peques de incorporar la realidad. Entonces, ellos simplemente están jugando, aprovechando las experimentaciones con el cuerpo, el equilibrio, trepar, rodar, pintar, jugar con arena, con elementos. Y es importante porque es nuestro futuro, así que es importantísimo que ellos entiendan la forma de expresarse, la forma de canalizar algunas emociones con el arte, con la música, con el baile, con los juegos. Esta tarde terminaría esta parte, sí, de intervención de lo que es los jardines y eso. La semana que viene continúa, vamos a estar el lunes y, bueno, comienza ahí, después vamos a compartir bien en el... Tenemos un grupo, sí, que se llama Comunidad Cultural, que también invitamos ahí que se sumen y ahí tiramos toda la información. Y el miércoles de la semana que viene va a estar el cierre, que van a estar un montón de talleres y espacios de acá de Viedma, justamente, invitados. Así que va a haber muchísimo... Sí, en las actividades de la semana que viene. Implica también que el centro cultural es un espacio que pertenece a los vecinos. Y como tal, no hay razón ninguna por negar, de alguna forma, la posibilidad de que nuestros niños, nuestras niñas, nuestras infancias, tengan el acceso pleno al uso del escenario, de la parte técnica de las luces. Un poco esto es una manera también de decir a los vecinos que el centro cultural es nuestro, es de los vecinos, es para usarlo. Y puede parecer asombroso, pero muchos de los niños y los pequeños que se acercan a esos espacios probablemente nunca lo han visitado, lo han visto.